Insisto con esto de que no hay soluciones únicas, mágicas o fáciles. Pero digo, el tema va de los gasoductos. Terminando el gasoducto, que ya se empezó, que es el que une Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, y tenés más o menos 1.500 millones de dólares de exportación, que te ahorrás, porque en realidad vos estás importando barcos carísimos de Bolivia. En realidad te ahorrás toda la importación y podés llegar a exportar. Más o menos calculamos que en cuatro años podés pasar de un déficit de 5.000 millones de dólares de balanza comercial y energética a un superávit de 5.000 millones de dólares.